Música Tras la violencia registrada en Tierra Caliente y el avance de los grupos de autodefensa, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, advirtió que el estado aplicará mano firme y hará uso de todos los recursos sin vacilaciones contra la delincuencia. Vamos por ellos, sentenció al anunciar que ya solicitó el apoyo del gobierno federal. Es solicitado el apoyo del gobierno federal para resolver los problemas que se han suscitado en la entidad. En el gobierno vamos a ejercer con mano firme todos los recursos disponibles en contra de la delincuencia, garantizando así el imperio de la ley y el estado de derecho en todo el territorio, en todo el territorio michoacán. En casa de gobierno, al leer un comunicado ante medios de comunicación, dijo que no se vacilará en la defensa de los michoacanos. Por lo que no habrá de nuestra parte ninguna vacilación para actuar en contra de quienes atentan contra la libertad y el bienestar de la población. Vamos por ellos. El jefe del Ejecutivo planteó que ante la necesidad de una solución a los conflictos que afectan a Michoacán, ha pedido apoyo. Considero que es necesaria una acción terminante y amplia, que dé seguridad y tranquilidad a todos los michoacanos, misma que fue solicitada en ejercicio de mis atribuciones constitucionales y actuando siempre con la mayor responsabilidad. Acompañado por el Procurador del Estado, Marco Vinicio Aguilera, y el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca, el mandatario michoacano informó que desde el 10 de enero solicitó apoyo de las fuerzas federales. Formalicé una solicitud por escrito al Gobierno de la República por conducto del Secretario de Gobernación, solicitando el apoyo de las fuerzas federales para dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos michoacanos ante la insuficiencia de los cuerpos de policía municipales e incluso estatales. Vallejo Figueroa anunció que este lunes en Morelia se reunirá con el Gabinete de Seguridad Federal. Mañana habremos de realizar un encuentro en esta capital del Estado, en donde no será una reunión más, nada más en el que se darán a conocer las acciones que reclaman los michoacanos para la defensa y protección de los derechos ciudadanos y de su patrimonio. Reconoció el incremento de la violencia. Reconozco que en los últimos días se han presentado acontecimientos de violencia que han afectado las condiciones de seguridad y, consecuentemente, la tranquilidad de los michoacanos y muy particularmente los de la región sur del Estado. Hechos que lamentamos. De ahí que se ha intensificado la comunicación con los presidentes municipales y con el Gobierno Federal, aseveró. También hemos incrementado la comunicación con el Gobierno Federal, de manera particular con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El jefe del Ejecutivo reconoció la amplia respuesta que el Gobierno de Michoacán ha recibido de parte del Gobierno Federal. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.